La mujer nunca se tiene que olvidar de su rol de seguidora, ¿sí? Yo dentro de ese rol puedo proponer, puedo crear, puedo sugerir cosas, pero nunca dejar de seguir. Y como vos decías, es un límite muy fino entre proponer y bailar sola. Es un encuentro, depende también de qué es lo que te propone el otro del otro lado. Si va a formar parte de un juego, si forma parte de un romance, si forma parte de un drama. Creo que en el momento de bailar depende del espacio, depende del lugar, depende de la música, depende de las luces, depende de vestido, depende de mi ropa, depende de un perfume, depende de un montón de cosas que hacen una. Es un encuentro, pero son todas. Es solo yo, mi parte y el hombre y lo que quiero hacer como hombre en el lado del baile. Es estar abierto a todo lo que ocurra alrededor. Si no, sería demasiado ver. Eso creo que tiene que ver con una cuestión, como decía recién, más perceptiva. Hay hombres que no quieren aceptar sugerencias, quieren tener completamente el control del baile. Entonces yo eso lo percibo en el primer paso que doy. Lo percibo y me doy cuenta si puedo proponer o no. Si me atengo a seguir o si puedo jugar un poco más. Para mí lo fundamental es que el hombre escuche lo que la mujer necesita. No solo hay que saber escuchar, sino también hay que saber comunicar lo que uno quiere. Estar seguro de lo que uno quiere. Porque no puedo solamente frenar y no saber qué hacer. Hablemos de un árbol. Sí, un árbol tiene raíces. Yo tengo que tener los pies sobre la tierra. Cualquier aspecto de la vida, si no tengo los pies sobre la tierra, lo demás puede ser delirante. Entonces esto pasa por ahí también. Digo, pasa por un buen apoyo, ¿no? Tener base. Y la base es abajo. La base son los pies en la tierra. Es la raíz para mí. Todo lo que le pueda dar hacia abajo es lo que le puedo tomar hacia arriba.